El piloto neerlandés Max Verstappen no se guarda nada en contra de la FIA y es que la verdad después de que se le ha colocado una sanción que para muchos es algo absurda, tiene que hacer servicio comunitario Max Verstappen por algunas palabras que están por fuera del lenguaje de la FIA. El día de hoy se ha dado la clasificación del Gran Premio de Singapur, al tricampeón del mundo se le han hecho algunas preguntas en la sala de prensa, primeramente ha dicho preferiría que me hicieran estas preguntas por fuera de la sala, respondiendo que si las responde ya directamente ahí ante la FIA y ante todo este organismo se le va a hacer alguna penalización o alguna sanción como ya se ha dado después de las declaraciones del día jueves. Pero es que muchos de los periodistas querían hablar del rendimiento del Monoplaza, ante esto algunos han optado por volverle a preguntar a Max Verstappen, a lo cual Max ha roto el silencio y ha dicho que tiene un problema con su voz, que la verdad no les iba a responder y se vio el silencio que tenía el piloto neerlandés. Todos los medios de comunicación están detrás de Max Verstappen, pero Max la verdad en una forma cordial dice no voy a responder, prefiero no hacerlo, me pueden sancionar. Ante el último comentario que se le hacía respondió, estoy respondiendo pero no mucho tengo problemas con la voz, es lo que ha dejado el piloto neerlandés, donde efectivamente sabemos que esto no ha sido así. En este momento sabemos que Max Verstappen lo que busca es no entrar en todo lo que se viene dando en cuanto a la FIA, hay pilotos como es el caso de Lewis Hamilton, lo mismo que Lando Norris, han declarado que la FIA está siendo injusta con Max y han brindado todo su apoyo al piloto neerlandés. Gracias por ver el video.